¿Qué es la posibilidad de las empresas de extinguir el contrato de trabajo de una persona que ha faltado varios días con una incapacidad temporal y con una ausencia justificada pero intermitente? Es una cuestión que ha sido siempre polémica, especialmente a raíz de la última reforma cuando se suprimió la necesidad de que el índice general de absentismo de las empresas alcanzara también un determinado nivel para que la empresa pudiese aplicar esa medida en los trabajadores. A esta hora le hemos dado una vuelta nueva. Le hemos dado una nueva vuelta nueva porque ha habido una sentencia del Tribunal Social de aquí de Barcelona ahora en septiembre. Se ha considerado despido de una trabajadora que reunía, que había acumulado ausencias suficientes para aplicar el artículo 52. Ha considerado ese despido nulo y obliga, por tanto, a la readmisión de la trabajadora a la luz de la doctrina de una sentencia que se publicó en el mes de abril de ese año también en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que ampliaba el concepto de discapacidad a una serie de enfermedades nuevas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y a raíz de una consulta planteada por una norma danesa similar a lo que es aquí nuestro artículo 52d, considera que las enfermedades de larga duración, aun siendo curables, es decir, aquellas enfermedades que suponen para el trabajador una limitación que hace que no compita en igualdad de condiciones que el resto de trabajadores deben asimilarse al concepto de discapacidad. Por tanto, amplía el concepto de discapacidad en el sentido de que debe entenderse la discapacidad a efectos de considerar una norma de discusión por la consideración discriminatoria, e incluye también esas enfermedades de larga duración. En concreto, que resuelve el jurado social de aquí de Barfrona, se trataba de una trabajadora que tenía migrañas, pero una migraña que se la había diagnosticado ya en el año 2003 y que se había calificado en su día como migraña crónica. La trabajadora acumulaba ausencias justificadas, pero suficientes para aplicar el artículo 52. Y lo que hace el jurado de lo social es entender que esa migraña crónica, como supone una limitación, como lo que decíamos antes, que hace que no esté en igualdad de condiciones respecto a lo largo de los trabajadores, debe entenderse o debe equipararse a una discapacidad. Si esta interpretación hace fortuna, digo que se hace fortuna porque es una sentencia en aquella hora del jurado social y que no cabe el recurso y habrá que ver lo que dice el superior de justicia de Cataluña al respecto. Pero si esa doctrina hace fortuna, eso obliga a las empresas a la hora de aplicar el artículo 52 a tenerlo muy claro en base a qué o por qué motivos ese trabajador acumula esas ausencias. Si la conclusión es que las ausencias son por una enfermedad común y de, digamos, de corta duración, cabrá aplicar el artículo 52, cuando se ocupan estos requisitos. Si entendemos que esas ausencias son por una enfermedad de larga duración, aunque no una discapacidad, ahí tenemos un riesgo elevado de que ese destino se declan.